Gracias Araceli, muy buenas tardes. Rescatan a joven privada de su libertad en Cosco, Matepec. La joven Nancy N fue rescatada por elementos policíacos la madrugada de este lunes, después de que fue plagiada por sujetos no identificados que enfrentaron a balazos a la policía. Fue en el municipio de Tomatlan, donde al ver el impresionante despliegue policíaco y confirmar que la situación se les había salido de control, los delincuentes optaron por liberar a Nancy N y escapar. Fue gracias a la inmediata reacción de la policía municipal de Cosco, Matepec, al mando de Servando Cabal, que se acorraló a los secuestradores que escaparon a bordo de un yeta color blanco hacia Tomatlan, donde ya los esperaba la policía de ese lugar. Aprovechando la escasa visibilidad, los maleantes descendieron del vehículo y huyeron con su víctima a pie para finalmente dejarla abandonada en medio de una maleza después de una intensa búsqueda en la que participaron policía municipal de Cosco, Matepec, y Tomatlan, así como fuerzas de la Secretaría de Seguridad Pública, y Fuerza Civil, y Guardia Nacional, se pudo rescatar a Nancy. Una vez confirmado el buen estado de salud de la víctima fue trasladada a la Fiscalía Regional para el curso legal correspondiente. Para Abacom Noticias, Mario Ramírez.